Pumas, señores, Pumas, gran papel el que hizo ayer en su partido contra Santos, ¿no? No, no, Marlene, todo lo contrario. Por supuesto que no, fue la tendencia en redes sociales, estaba quejando muchísimo la afición que porque jugaron fatal y pues con eso a lo mejor ya ni al repechaje pasan. Así es, Marlene, yo sé que ayer estuviste muy pendiente del partido de Pumas que venció el cuadro de Santos tres goles por cero en condición de visitante. Esta es la misma imagen de lo que vive hoy el público, el afición universitaria y es que venían jugando muy bien, venían ganando partidos de manera muy interesante de la mano de Washington Corozo, pero ahora Pumas perdió como local tres por cero y obviamente redes sociales, incluso en el estadio, reclamos por la forma en la que cae el equipo Lilini que todavía salió a decir, por favor, confía en nosotros, vamos a calificar, pero depende de otros resultados. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tienen que lograr para poder pasar el repechaje? Primero tienen que ganar la Cruz Azul el próximo domingo en Ciudad Universitaria, así que ojo con eso. A ver, vamos a leer los tuits, te invito. Dice Luis Licón, 83, la mejoría que tuvo Pumas es gracias a la llegada del doctor Mejabarón, sin duda, y seguirá siendo en próximos meses. El siguiente paso es despedir a Lilini, continuando con todos los disque refuerzos. El futuro no puede ser peor que el presente, un partido más y termina la vergüenza. Todavía tiene Pumas esperanza. Lo que les puedo adelantar es que el Tuca Ferretti va a regresar pronto al cuadro universitario. También Blanca Ríos dice, Pumas depende de ganarle a Cruz Azul, lo que decías este domingo, ¿no? En la última fecha y combinación de resultados para aspirar al repechaje alcanzará. ¿Qué más necesita? Necesita también que pierda Chivas, ¿no? Que pierda Chivas, que pierda Necaxa, que no sume tampoco Puebla. Son de esos tres, Pumas tiene que ganar a como de lugar y ya la combinación de resultados. Para poder subir en la tabla, ¿no? Vamos a ver si se meten al repechaje. Dice Jorge Sanz, es perfecto, mis Pumas necesitan de este tipo de situaciones para darse cuenta de los bodrios que tienen como futbolistas. Toma la barbón. Ojalá sean los últimos partidos de Fabio, Corozo, Batoquio, Velarde, Mosto Saucedo y los Cantaranos Apadrinados. Solo aquí me quedaría nada más Tachaya Corozo. Creo que Corozo ha tenido buenos partidos con el conjunto Aur y Azul. Ayer estaban muy enojados, la afición del Pumas. Con toda razón, porque si tienes tanta pasión por este deporte y estás apoyando a tu equipo, y van y la riegan de esa manera, ¿no? Dice Stendhal's Syndrome, dice Pumas una ilusión. Ahora esperar que Chivas, San Luis, San Luis no, y Pachuca no asumen. Ganarle Cruz Azul, muy difícil, pero no imposible. Con San Luis sí no se metan. Bueno, te voy a decir algo, y no es por ser mala onda con los definidos de los Pumas. La realidad de este equipo es, no le va a alcanzar quizás, le va a alcanzar nada más para el repechaje y ahí nada más, pero creo que lo que tiene que haber es también un cambio de dirección técnico, de director técnico en el cuadro universitario. Bueno, estaremos informando qué sucede el domingo, ya nos dirás el lunes cómo les fue. Ya les contaré. Eso, vamos contigo, Paco.